octavo aniversario de haber sido elevada al rango de Ciudad Capital, la ciudad de Oaxaca. Allá está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que con la música del Dios Nunca Muere y las mañanitas, ¿No? Están festejando en Oaxaca, nuestra oaxaquita Gisela Ramírez. Sí, Eduardo, pues mira, a ti al auditorio, muy buenas tardes, y efectivamente estamos de fiesta en Oaxaca, y quien encabezó los festejos fue el gobernador Alejandro Murat, él judió junto con el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas, a la sesión solemne de Cabildo para conmemorar este aniversario, y es que ellos convocaron, pues anteponer el respeto a la pluralidad de opiniones, a las posturas, y sobre todo a los vaneros para unificar a las y los oaxaqueños. En esta sesión solemne fue, pues, realizada en el teatro, en el simbólico, Teatro Macedonio Alcalá, y en esta, en estas fiestas que empezaron desde las seis cuarenta y cinco de la mañana, con las mañanitas en la catedral, en la catedral del de la capital del estado, así como también el coro de la ciudad, diferentes bandas de música que estuvieron acompañando estos festejos, pues también se acudieron a este teatro Macedonio Alcalá, en donde se enfatizó por parte del mandatario estatal, la diversidad y el derecho a ejercer la libertad individual y comunitaria, pero basándose en el respeto, y bueno, pues, ahí entre líneas dejó ver esta posición de que ya es tiempo de que Oaxaca deje a un lado estas diferencias, y que todos se pongan a trabajar en beneficio de la propia entidad, y también el presidente municipal, bueno, pues, anunció que van a continuar estos festejos hasta el próximo treinta de abril, con recitales de literatura, conciertos, obras de teatro, recorridos escénicos por barrios y plazas, y además, bueno, pues, hasta las seis de la tarde hoy quienes están en Oaxaca pueden ir a degustar más de cien platillos tradicionales de las ocho regiones del estado Eduardo, y que seguramente, pues, nadie va a quedarles a deber buenos sabores y mucha música y color. Así está Oaxaca en este momento. Mira, que estamos viendo imágenes en este momento, Gisela Ramírez, la transmisión que se está realizando de la catedral de Oaxaca a un costado de el Zócalo, prácticamente al al frente, viene estando lo de los portales, y se ve la gente, ¿no? Que la gente contenta allá en Oaxaca, sin lugar a dudas, es un lugar maravilloso, un estado que tiene muchísima riqueza, no solo cultural, sino también en recursos naturales, pero desafortunadamente tenemos bloqueos, plantones, y esta gente que ha seguido viviendo del estado, sangrándola de manera desafortunada. Y políticos, bueno, estos ladrones o delincuentes que han logrado accesar a la política para hacerse de riqueza y dinero. ¿Qué ha pasado con los plantones, Gisela? Pues, afortunadamente hoy, Eduardo, solamente hay... ¿Hubo tregua? Pues, mira, hay tregua en la capital, en el Istmo sí todavía salieron algunos vecinos de Tehuantepec por la falta de agua y ante las sequías, y con estos calores, sí salieron a, a, pues, a protestar contra sus autoridades municipales para que les hurtan de agua allá en Tehuantepec, que mira que si aquí en la capital estamos a más de treinta grados, en el Istmo están ya casi llegando a los treinta y ocho, entonces, sí hace mucho calor, ahí sí no hubo respeto a este, a este aniversario, pero por lo pronto, pues, nos quedamos con la imagen de la capital, continúan aquí embajadores de once países, Eduardo, celebrando estos festejos también oaxaqueños, así que bueno, pues, estamos por el momento sin bloqueos en la capital. Esa es la nota, creo, el día de hoy. Bien, Gisela Ramírez, bueno, a disfrutar, ¿no?, esa melodía tan hermosa que creara Macedonio Alcalá, el Dios nunca muere, el himno del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por tu información y tus comentarios. Muy buenas tardes. Nos vamos al centro de la República Mexicana, en el centro de la...